El grifo morado, el mundo, transmite ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos por parte del autor. La cifra depende del dinamismo económico, pero en términos generales, cada 20 años, Madrid suma un millón largo de personas. No es difícil pensar entonces que, si MNN se desarrolla dentro de sus parámetros, la comunidad tenga un millón más de madrileños en 2040. De hecho, el canal de Isabel I nació a mediados del siglo VI precisamente porque Madrid estaba a punto de perder la capitalidad por falta de agua potable. La sobreexplotación de los acuíferos y su contaminación por aguas hervidas hacían difícil la vida en la ciudad. La capacidad de embalsamiento del canal es de unos 1000 hectómetros cúbicos, pero en realidad en un año normal nunca llueve mucho más de 900 hectómetros cúbicos. Esto les permite tener siempre un stock que, con restricciones, cubriría el gasto de alrededor de 1,2 años. Esto se debe al mejoramiento en la red de distribución que a comienzos de los años 90 perdía más del 60% del agua que trasladaba. Ahora, la pérdida media es del 15% y Madrid está entre las 10 mejores ciudades de Europa en esta materia. También obedece a la introducción de medidas de racionalización que la población adoptó disciplinadamente en la última crisis. Por último, el canal de Isabel I hizo una apuesta firme por las aguas regeneradas llevando su capacidad de reciclar agua a 45 hectómetros cúbicos al año de los cuales se consumen apenas 15 hectómetros cúbicos en parques y jardines. El canal calcula que, con nuevas mejoras en la red para evitar pérdidas, más racionalidad en el consumo y elevando la utilización de agua regenerada, se pueden añadir 100 hectómetros cúbicos al consumo, lo que daría para satisfacer ese millón de nuevos madrileños que podrían existir en 2040. La gran apuesta es el agua reciclada que no solo sirve para regar, sino que puede ser utilizada en 2040.